Puesto 7 Giancarlo, peruanos en el exterior, peruanos que se fueron este año marcharon a otros países. Un año, a pesar de la pandemia, donde muchos peruanos tuvieron la oportunidad de irse a jugar al extranjero. Bueno, sí, a pesar de la pandemia, varios salieron, y sobre todo el equipo masculino, ¿no? Que sorprendió porque es la mayor cantidad de voleibolistas masculinos que han salido. Ahora último que Daniel Uruguay ha salido para Suecia, ¿no? Entonces es bueno para el voleibol masculino y ha superado de cierta manera el voleibol femenino en el tema de trans internacionales, ¿no? Porque, a ver, de las femeninas que conocemos están pues las francesas, ¿no? Que están Choco, La Soila, Clarivet, que son las personas... Sí, que se manejaron en Francia. ¿Cómo fue Mabel y La Peque? Claro, Mabel y La Peque que fueron la sorpresa, ¿no? La sorpresa de que se fueran a Francia porque el público es un poco duro y la verdad que no le tenían tanta fe a que ellas se fueran. Porque ellas, pues, no estaban en selección, ya no jugaban al ritmo de antes y, pues, perprendieron y ella no será ligada a dos de Francia. Bueno, ahora último que Ángela Leiva salió a Rusia, pero lamentablemente no la... Aún no, el público no ha podido verla jugar porque la última... La última, vamos a decir, aspecto que ocurrió fue que supuestamente estaba enferma, ¿no? Es lo que el club dijo referente a por qué no. Entonces, recién la vamos a ver en el 2021. En el caso de los chicos, pues, tenemos que Álvaro y Beni, que también es la primera experiencia internacional de Beni, se fueron a España en la Liga 2, que la están rompiendo en el grupo A, porque allá se juegan por tres grupos, A, B y C. Entonces, pasan, creo que los dos primeros, si mal no recuerdo, y Eduardo, que está en Austria, que ahí sería el cuarto, y el, perdón, el tercero, y el quinto, que es... No, el cuarto es Daniel Urueña, que está en Suecia, que ya viajó para allá, y se estrenaría en el siguiente año, ¿no? Cuando se renuele la Liga Europea de allá. Así es. Bueno, fue un año atípico, digo, porque hubo... O sea, con todo el tema de la pandemia, eso no fue impedimento para que muchos jugadores puedan irse, ¿no? Y como bien dijiste, eso le da la oportunidad y te da muestra de que la selección masculina subió bastante su nivel y eso llamó la atención de clubes en el extranjero también, ¿no? Sí, claro. Es positivo que se vayan para allá, ¿no? Porque van a crecer de cierta manera, se relacionan con otros jugadores y dan a conocer, pues, el producto peruano. O sea, es muy importante que se vayan para allá. Pero bueno, nos estamos olvidando de Japón, que Japón también fue anunciado en España, pero lamentablemente la situación, al parecer, no le ha ayudado mucho. No se ha podido ir hasta ahora, porque hasta donde sabemos sigue en la selva, ¿no? De donde es él. Pero bueno, hasta ahora son los fichajes que hemos tenido y lamentablemente no creo que hayan más, no creo que hayan más peruanos que se vayan ya. Pero bueno, es un año que nos trajo sorpresas, para el voleibol masculino sobre todo. Fue un muy buen año para el voleibol masculino, creo, en cuanto a fichajes al extranjero, ¿no? Fue un muy buen año para ellos. Y como siempre decía el profesor Gala, ¿no? O sea, yo quiero que se vayan, no los quiero ver acá, que se larguen. Y al final... Pero lo decía... Lo decía por un tema que era mucho más fácil para él, como técnico, que todos se vayan al extranjero a aprender y cuando él los tenga, reunirlos y pulir cosas, ¿no? Para él era mucho más fácil ir trabajando con los sucesores, vamos a decirlo así, ¿no? Era mucho más sencillo. Entonces, él lo decía porque él quería que la selección crezca, ¿no? Entonces, poco a poco está cumpliendo ese objetivo, solamente que sin falta que se vaya. Yo no tengo a Kamatsu, falta que se vaya... A ver, se me olvidó los nombres. Bueno, del grupo... Borras. ¿Ah? Falta que se vaya el armador también, ¿no? El armador que también estaba buscando Richie, estaba buscando Club también. Entonces, poco a poco el volei masculino está creciendo. Entonces, apoyemos eso. Sí, y se viene un 2021, perdón, con muchas competencias masculinas. Entonces, va a depender también de la gente que apoye esta rama, porque yo creo que si seguimos tal y como vamos, el volei masculino puede incluso estar mejor rankeado que el volei femenino muy pronto, ¿ah? Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar porque también este año es bien complicado porque los torneos se han modificado, torneos que no benefician para nada a Perú. Entonces, si bien van a crecer en las ligas en las que están, porque Perú está bien complicado de participar de varios torneos por el tema de la pandemia. O sea, es un año de encubar, le podemos decir algo así, ¿no? Vamos a encubar a los chicos que están en el extranjero, ¿no? Pero ya el hecho de que salgan les va a abrir las puertas a que otras ligas los miren y les sea mucho más sencillo de repente, depende de acuerdo al desempeño que tengan, ¿no? Fichar para otras ligas, si en el caso no renuevan en las que están. Sí, ojalá que puedan no solamente o renovar o irse a una liga más competitiva en la mayoría de casos, ¿no? Que se puedan ir a otras ligas donde puedan tener mayor roce y obviamente eso debe beneficio para la selección también masculina el próximo año. Que como dijimos va a tener competencias, pero vamos a esperar de que sigan creciendo este grupo y obviamente las generaciones que vienen, ¿no? Las categorías base de la selección masculina esperemos que también sigan creciendo para darle un tema de recambio cuando se necesite a esta selección que en este momento la dirige Galda con muy buenos resultados. Pasamos al puesto 6 entonces, pero seguimos en el exterior, por lo menos para nosotros. Toda la gente de Colombia recibió con alegría esta noticia y es que en Colombia se estrenó Liga Nacional, por fin. Luego de tanta lucha en Colombia con las jugadoras, tienen Liga Nacional, una liga que ha terminado la primera etapa y en marzo inicia la segunda ya con las jugadoras de la selección Colombia repartidas entre los diferentes equipos de este torneo. Así es, Colombia estrenó su Liga en plena pandemia, ¿no? Es algo que fue propiciado por el Ministerio de Deportes de Colombia, ¿no? Que lo ha financiado casi en su totalidad, ¿no? Pero esta es una especie de prototipo, vamos a decirlo así. Y es un poco rápido también esta Liga, ¿no? Porque en Colombia no hay clubes, entonces quienes dieron el pase para que esto se diera fueron las universidades, ¿no? Entonces se invitó a las universidades para que capten o, digamos, adhieran a los equipos regionales que existen allá y formen sus equipos para que puedan participar de este torneo. Bueno, el tema es que este torneo, esta primera edición, tiene que servir para que los auspiciadores entren a partir de la segunda edición, que ya el Ministerio de Deportes prácticamente se desligaría un poco, ¿no? Y entre la televisión, entra un poco el tema también de los auspicios, tal y como hay acá. La diferencia entre Perú y Colombia, si es que queremos hacer comparativos, es que, bueno, ahí es una novedad. Entonces puede ser que el interés crezca y el tema de invertir en algo que se está construyendo y junto a que la selección está teniendo éxito, se va a ir al Mundial la selección colombiana, ¿no? Porque es un hecho de que Colombia va a ir al Mundial 2022, porque el sistema de clasificación así lo confirma, va a crecer. Entonces tiene que aprovechar ese flow, ese momento, ¿no? Y las empresas van a empezar a invertir. Sí, la idea de esta primera etapa, como dijo Giancarlo, como bien dijiste, es, bueno, el Ministerio del Deporte, como dijiste, auspicia todo, paga todo, los premios, los pedajes de las jugadoras, porque el torneo se está realizando en Bogotá. O sea, ha sido una liga que nació después de tanta lucha y nació encima en época de pandemia y que se espera que el próximo año pueda solventarse sola o parcialmente sola. Y la idea también a largo plazo es que existan clubes, ¿no? Clubes que participen en esta liga nacional para ya no depender tanto de que las universidades tomen nombres de las ligas para poder competir, sino que ya los clubes se formen a verdadera liga nacional. ¿Y por qué no descentralizarla un poco? Y seguramente, mientras que Colombia siga consiguiendo triunfos, ya está clasificado al Mundial, o sea, sin jugar está clasificado al Mundial por el tema del ranking, con el nuevo sistema de clasificación de la FIP, ya está clasificado, entonces va a jugar su primer Mundial. Colombia viene con todo para clasificar a París 2024, se quedó por poquito de Tokio, logró su medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima. Entonces son varios resultados positivos de Colombia que le han venido dando también estas posibilidades de tener una liga nacional, de recibir el apoyo del gobierno colombiano para poder también tener esta liga nacional femenina y poder en un futuro de repente tener un producto totalmente vendible en Colombia que el volei en Colombia es atractivo, pero no es muy difundido. Ahorita se transmiten los partidos por win, pero de ahí se busca también más auspiciadores para la próxima temporada de esta liga colombiana que falta, por lo menos en esta primera edición, falta la segunda etapa donde las jugadoras de la selección Colombia van a regresar a Colombia para jugar esta segunda etapa final, estos octavos, cuartos, semifinales y finales de la liga colombiana y se va a hacer algo tipo como lo que se hace en Corea, ¿no? Se hace un draft de jugadoras y por sorteo las jugadoras van a ir dos a cada equipo de este torneo. Pero también va a depender ese draft de quiénes lleguen, porque recordemos que todo va a variar de acuerdo a la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo terminen las ligas? Porque acuérdate y que el público también lo sepa es que las fechas de las ligas se han modificado porque los países están, que suben, que bajan, la curva epidemiológica está, pero que no se sabe para dónde va a ir. Entonces, si las ligas, lo más probable es que terminen, ¿no? Estas no se cancelen. Lo bueno es que Colombia ya tiene vacunas. Cosa que en Perú no hay, ¿no? Colombia tiene vacunas, pero Colombia con vacunas y vacunas hizo la primera etapa del torneo porque creó una burbuja, ¿no? Creó una burbuja de jugadoras donde el torneo se hizo, creo, en diez días, doce días, ¿no? Que se jugó así, bien duro y parejo, ¿no? Y que, bueno, clasificaron ocho, ¿no? De los diez países que participaban. Perdón, de los diez universidades que participaban. Pero, bueno, vamos a ver. Y creo que la liga va a ser más adaptada cuando estén jugando ya las colombianas que están en el exterior, ¿no? Sí. Y, mira, para marzo, perdón que te corte, para marzo, si es que Colombia ya empezó a vacunar, porque Colombia ya tiene vacunas, como dijimos, si es que para marzo, que son de acá tres meses, ya la población tiene la vacuna puesta, yo creo que esa liga, esa fase final de la liga colombiana incluso puede llegar a tener público y va a ser otro espectáculo totalmente diferente, ¿ah? De repente un público reducido, porque no creo que se arriben los países aún a público masivo, sino de repente un aforo limitado, porque acuérdate que las aforas están en una fase de prueba, pero bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar y, bueno, Colombia viene con grandes cosas. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!